Música Hace dos años el proyecto ecológico Azuero ha elaborado un plan de reforestación en la escuela de Oria. Los estudiantes en varias jornadas de capacitación y trabajo han plantado diversos árboles en el área de la escuela. Ellos reconocen su importancia, sobre todo hoy día que confrontamos problemas de sequía y escasez de agua. Este proyecto en manos de los niños es una base para un mejor futuro de nuestros bosques y de nuestro planeta. Buenos días, yo soy Edgar Domínguez, este es nuestro huerto, que sembramos todos estos palitos. Buenos días, yo me llamo Jonathan González. Me gustó cuando sembramos estos árboles, lo que fue divertido y lo sirve para tener aire. Hembros sembraron árboles para que nascan frutos, para que cojan agua, también para los animales. Nosotros sembramos varias clases de árboles y también sembramos frutos, porque es importante los árboles para nosotros, porque ellos nos dan el aire a nosotros, nos dan más fresco, más sombra y nos dan más alimentos a nosotros para que estemos más bien en la vida. Cuidemos nuestro futuro.